¡Oye, oye, oye! ¡En la trompeta! ¡José! Mi alegría se desborda Con mi copa la camión Que sale de mi garganta Que sale de mi garganta Y brotar del corazón Todos mis ticos sentidos Que en la mente se han de por ver Y en el aire que pasa y pasa Mi canta y mi esperanza Lo tienen que recorrer Yo voy buscando el camino Camino Que recorrer Yo voy buscando el camino Y el hielo testigo es Yo voy buscando el camino Para aprender a creer Y mientras me oigo venida Cantaré como español Mi destino está conmigo Como llevo la ración Camino con alegría Camino con alegría Siempre lleno de ilusión Por eso que les dedico Los ruidos de mi cantar Los ruidos de mi cantor Darían todo mi vida Si convenio con alegría Si convenio consiguiera Llegarle a este ratón Yo voy buscando el camino Camino Yo voy buscando el camino Y el hielo testigo es Yo voy buscando el camino Para aprender a creer Y mientras me oigo venida Cantaré como español De la cabeza a los pies Y cantaré como español De la cabeza a los pies Y el hielo testigo es